De moledores, así ha calificado ya el sindicato UGT en nuestra ciudad los datos de la encuesta de población activa referentes a Melilla en el segundo trimestre del año. La ciudad autónoma alcanza una tasa de desempleo del 36,35%, el mayor índice aseguran desde la democracia. Esto significaría que de cada 100 melillenses, 36 de ellos no tienen empleo. Después de Melilla, Andalucía sería la segunda comunidad con más habitantes en paro con un 30,98%, cinco puntos menos que nuestra ciudad. Le seguirían Canarias con un 30,30% de paro, Extremadura con un 29,56% y Castilla-La Mancha con un 27% de desempleados. La ciudad autónoma de Ceuta registró en el segundo trimestre del año un 24,59% de parados, es decir, casi 12 puntos menos que Melilla. El paro bajó en el segundo trimestre en 16 comunidades autónomas y en Ceuta y solo subió en Asturias y Melilla, según datos de la EPA. El único repunte del desempleo se lo anotó Asturias, que sumó 5.800 parados, en el segundo trimestre un 6,6% más. También en Melilla aumentó el paro entre abril y junio con 300 desempleados más. Para el sindicato UGT los datos no son nada sorprendentes, ya que aseguran que vienen denunciando sistemáticamente la inexistencia de un proyecto para que la ciudad se desarrolle socioeconómicamente. En una nota de prensa el sindicato asegura que Melilla se está convirtiendo en una selva laboral con cada vez más economía sumergida y con menos aplicación de las leyes laborales. Desde este sindicato denuncian además la fractura social que se está produciendo en la ciudad que deriva en más pobreza y marginalidad. Desde UGT dicen que quienes tienen la responsabilidad de gobernar la ciudad y el propio gobierno de España tienen que cambiar la actitud con respecto a lo que ahora han hecho. La improvisación sobre el presente y el futuro de la ciudad, aseguran, ha conducido a esta situación y solo ralentiza el apagón que puede producirse. El sindicato ha exigido la apertura del diálogo social y ha tendido su mano para sacar a Melilla del peligroso desfiladero, aseguran, en el que se está introduciendo.